Ella existió solo en un sueño Y él es el poema que el poeta nunca escribió Y en la eternidad los dos unieron sus almas Para darle vida a esta triste canción de amor A esta triste canción de amor Él es como el mar, ella como la luna Y en las noches de luna llena hacían el amor Y en la eternidad los dos unieron sus almas Para darle vida a esta triste canción de amor A esta triste canción de amor Él es como un Dios y ella como una Virgen Y los dioses les enseñaron a pecar Y en la eternidad los dos unieron sus almas Para darle vida a esta triste canción de amor A esta triste canción de amor La 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 Gracias.